Estoy en el ingreso a uno de los patios del Monasterio de Santa Catalina que es el patio si no me equivoco de los naranjos. Este patio se llama así porque me parece que hay unas plantas de naranjo aquí. Las plantas de naranja. Pero, hija mía, Gracia, esto para mí es espectacular porque es un libro estampado, un libro pintado, como vas a ver aquí. Así, emblemas del amor, emblemas de amor divino. Son tan propias a ti, esposa, que es pensar en otra cosa, pensamiento peregrino, porque todo tu destino, en tu monial profesión, fue aspirar a perfección. Y pues, en este dechado, os doy su libro estampado. Lee en él tu obligación. Hija, este lugar tiene casi cuatrocientos años. Debe haber sido construido en el año mil setecientos. Y mira cómo, qué mágico poder estar en él. Por eso, por lo antiguo que es, vas a ver que el español es distinto a cómo lo escribimos ahora. Aquí, se ven estas imágenes y dice, vía purgativa. Se ve a la figura que pareciera la de un ángel, y dice, mi alma, mi alma, señor, te deseo en medio de la noche y salida de mis culpas. Es un versículo. El alma, en una noche muy oscura, que anda atentando como ciega, en él, no veo la palabra, divino, delante, alumbrando con una linterna. Ahí vemos el ser alado, alumbrando con una linterna, al alma ciega. Tú sabes, mis locuras y mis pecados, no se esconden de ti. El alma vestida de loca, dando carreras, como un caballo de cuna, como un reguilete en la mano y el amor divino detrás, cubriéndose la cara con las manos de vergüenza. El alma vestida de loca, dice. En compasión, señor de mí, que estoy enferma. Sáname, oh señor, porque no tengo hueso sano. El alma asistida, ¿no?, por, por el amor divino. Miren, el ser alado, mi hijita linda, el ser alado es el amor divino. Abajo dice, el amor en una cama, enferma, y el amor divino como médico, a su cabecera, con V, que le toma el pulso. El amor divino como oyeró en su oficina. Es posible que oyeró sea una palabra que ahora esté sustituida por oidor, y el alma en la rueda como que la forma de barro. Acuérdate que me formase de barro y que en polvo me he de volver. No sé. Voy a tratar después de tomarle fotografías. El alma atada a una faoma como bestia que la trae y el amor divino detrás que la va amenazando con un azote. ¿Por qué el amor divino amenaza con azote el alma? Interesantísimo. He pecado, le dice. ¿Qué haré para satisfacerte, oh guarda, de los hombres, porque me has puesto como contrario a que riña contigo? El amor divino ahora con espada. El amor divino armado y como que esgrime con dos espadas con el alma. Y ella hada a sus pies rindiendo las armas. Otro espacio bellísimo. El alma atrayendo así al amor divino, el cual con la una mano esconde su rostro y con la otra desdeña a la alma. Dice una con H. Hay unas palabras que se están borrando, lamentablemente. El alma sentada en un campo llorando, amargamente, corriendo, agua por todo su cuerpo. Y el amor divino desde el cielo con guanil arrojando agua que cae sobre la cabeza del alma. Cabeza con V y con Z. Debajo del alma dice, ¿quién dará agua a mi cabeza y a mis ojos fuentes de lágrimas para llorar? Mis pecados de día y de noche, hieren. Cada uno de estos frescos, no sé si así esté bien llamarlo, representa un mensaje de enseñanza para la novicia. La muerte tirando de unas redes en que lleva como casada a la alma arrastrada y el amor divino que con una navaja corta los lazos. La muerte, la muerte representada por un esqueleto, el amor divino, como salvando al alma de la muerte. Dice arriba o debajo del esqueleto, Cercaronme dolores de infierno, anticipándose a con fe acogerme los lazos de la muerte. El alma representada como una muchacha, tirada, tirada por unas cuerdas, por unos lazos. Se ve un violín y se ve como una especie de pelota. Objetos de la época, ¿no? Dice aquí, Píntase el amor divino sentado en su silla con una mesa delante. Como señor de casa, que toma cuenta a la alma y que está en pie, muy turbada y llorando. El alma abrazando estrechante al amor divino que le saca de una cuna como niño en pañales. ¿Estás bien? Salud a ella. Salud a ella. El alma atemorizada que se esconde dentro de una cueva Guarneciéndose del amor divino Que está en el aire amenazando Descarga sobre ella un manojo de rayos El amor divino está volando encima de la cueva Descargando rayos Qué impresionante la alegoría, ¿no? Aquí dice el alma enjugando sus lágrimas como un lienzo Y el amor divino como que la quiere acallar Y ella que lo rehúsa señalando en un reloj de sol que tiene delante Hay otras frases que se ven menos que están en letras marrones Yendo tan corto el término de mi vida Déjame, Señor Llorar un poco más mis culpas Y si te he venido solo para ver estas pinturas Y quiero pensar que te pueden ser interesantes Aquí dice El alma mirando con un anteojo de larga vista Sus postrimerías Muerte, juicio con ese Infierno O infiero y gloria Que están pintadas A lo lejos y el amor divino Enseñándoselas El alma desmayada Arrojando este suspiro Ay, y caída en los brazos del amor divino Me pregunto si tal vez representa esto el camino del alma El camino del alma Digamos salvada Salvada por el amor divino, ¿no? Pero ¿qué es el amor divino? Está representada Representado como ese ser alado Ser alado que puede llevar espadas Que puede lanzar rayos Acá dice El alma en medio del amor divino y humano Combatida fuertemente de ambos Interesantísimo El amor divino y el amor humano Ambos seres alados El amor representado del mismo modo Pero diferenciado como divino y humano Debajo del amor divino dice Vía iluminativa Anheló mi alma Desear tu santa ley En todo tiempo Interesante Que el amor humano es ciego Algo que podríamos decir hasta hoy, ¿no? De nuestro entendimiento del amor Acá dice El alma de peregrina dudosa Entre dos caminos Sobre un medio mundo Y el amor divino en el aire Como desde el cielo la va guiando Con un farol Y con una cuerda Que desde arriba la arrojó Y que ella va asida Hermoso, hermoso Hijita linda No sé si Bueno, no Las imágenes de una cámara No se comparan Aunque se acercan algo A lo que yo estoy viendo Veamos qué dice aquí El alma metida En un carretoncillo Como niña Que comienza a andar Y el amor divino Que la enseña No parece una secuencia Como un camino del alma Desde la niñez O desde el nacimiento Está algo desordenado Acá dice El amor divino Como maestro de niños Con una cartilla En la mano En que está escrito Tintor Domini Enseñando A la alma Que está delante De él Me encanta Este español antiguo Los niños Y el amor divino Como maestro La misma representación Del alma Y aquí Repetida ¿No? El alma arrodillada Ante el amor divino Pero Un amor divino Que parece más Más chico En los otros patios No hay estos frescos Este es otro Otro pasadizo Del monasterio Vemos que dice aquí El amor divino Que entorbellino De tempestad Prueba el alma Y está atribulada En ademán De susto Se ve como si Hubiera una tormenta ¿No? El amor divino Prueba al alma Veamos que dice Abajo Abajo del alma Temet al Señor Todos sus santos Aquí nuevamente La imagen del amor divino Y el alma Dice Llévame Señor Tras ti Correremos el olor De tus ungüentos Y abajo dice El amor divino Como que va huyendo Llevando en la mano Un perfumador Cuyos vapores Lleguen al alma Que arrastrada Tras él Asida De una cinta Por la cual la lleva Hermosa El amor divino Cerrando con sus manos Sus ojos al alma Para que no mire Una mujer A una mujer A una mujer bizarra La vanidad A una mujer bizarra Y que dice acá A puerta de mis ojos No vean la vanidad Del mundo Mi corazón Que sea tan puro Sin mancha En la guarda De tus De tus mandatos Para que así Para que así Te agrade Y no sea confundida El amor divino Con un espejo En las manos En que esté Un corazón Y el alma De rodillas Ofreciéndole El suyo Y dando De mano El amor divino Con el alma Vestidos a lo aldeano Que así Dos de las manos Se salen al campo El amor con el alma Vestidos como aldeanos Que representa esto El alma Como que se levanta De la cama Y que está detrás De ella Recostado Y dormido Sobre una cruz El alma Se levanta Y encontró Al amor divino Dormido Andúvete buscando De noche En mi lecho Oh amado De mi alma Búsquete Y no te hallé Allí Levántame Y cercaré La ciudad Por las calles Y plazas Buscaré A quien ama Mi alma Hay que Hay que te Buscado Y no te Y no te hallo Un perrito Un perro Que parece El perro peruano Sin Sin pelo El alma El alma Que en busca Del amor divino Se levanta De la cama Y está escondido Detrás Del pabellón De ella El alma Es la protagonista De cada una De estas páginas No me No me No me anegue Señor La tempestad De las aguas Ni me Suerba El profundo Del mar El alma Metida En el mar Luchando Con las olas Alteradas Con sus olas Alteradas El cielo Des Viviendo Rayos Despidiendo Rayos Y el amor Divino Que desde la Tierra La extiende Los brazos Para sacarla Oh Cuán bien Me está A mí El Él Y asida A Dios Y poner En mí Señor Dios Toda mi esperanza El amor divino Que lleva A cuestas Caminando El alma Abrazada Con sus Espaldas Y con una Anchora En la mano Anchora Es Un anca Creo que se usa La misma palabra En otro idioma El alma Sentada A la sombra De un árbol Enfrente De De él Y Él en este Clavado Como en cruz El amor divino El amor clavado En este árbol Como Como en cruz Sentéme A la sombra Sentéme Sentéme A la sombra De aquel Dios A quien deseaba Mi alma El alma Y el amor divino Sentados En un prado Entre instrumentos Músicos Que ademán Que ademán El alma De Dalas De mano Y el amor divino De rogarla Que cante El amor Le ruega Al alma Que cante ¿Cómo podré Cantar Las canciones Del Señor Desterrada En esta tierra Ajena Los instrumentos Musicales Vientos Instrumentos De cuerda También Muchas aves En alguno De los cuadros Anteriores Había Alusión A la palabra Vía Acá dice Vía Unitiva Hemos pasado Por una vía Purgativa Me parece Han habido Otras vías No No me di cuenta Acá dice El alma Tendida En el suelo Herido El corazón El corazón Con una flecha Y el amor divino Desde el cielo Flechando la otra Y allí Juntos Dos doncellas En pie Como que van a llevar Los recados Que ella les da El alma flechada ¿Qué significa ¿Qué significa la flecha Y el amor? Inevitable pensar En este personaje Llamado Cupido Que Que usaba flechas ¿No? Abajo de las Imágenes Dice Conjuro Os hijas De Jerusalén Que si A Yaredes A mi amado Le digáis Que estoy herida De su amor La La relación Entre el alma Y el amor divino Como amor humano ¿No? Y como herida De su amor El alma desmayada En brazos De dos doncellas Con rosas Flores Y frutas Las ocorren Y el amor divino Desde el cielo Lloviendo flores Sobre ella El amor divino Arriba En ambos casos El amor divino A la izquierda Con una flecha Con el arco Y la flecha Y a la derecha El amor divino Lloviendo flores En un jardín Sentados El amor divino Y el alma Enlazada Con él La una mano Y con la otra Coronándose En forma de abrazo El uno El otro Con Guisi Con guisnalda Y unos corderitos Allí Haciendo Azucenas Las azucenas Son flores Los corderitos Atrás Palmeras Atrás También El alma Mirando El amor divino Que vuelta A la cabeza La mira A ella Arrojando De la Boca Un rayo De luz A un corazón Que ella tiene En la mano Y detrás De la alma La flor Del girasol Mirando a un sol Que la hiere Con un rayo De luz Aquí el amor divino Con una lanza Y el alma Con una especie De vasija El alma Con alas Y además De volar El amor divino Que estará A lo lejos En el cielo Y con los brazos Abiertos Que la recibe Y abajo Una figura Del mundo Con una cadena Que este ha sido De un pie Del alma Deteniéndola A que no vuele Es que el alma Es Está destinada A volar Y el amor divino La está esperando Veamos que dice acá No sé No sé qué hacer No sé qué hacer Me apretada Por dos partes A Una toda Una 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 Tada Mundo Que Que la El deseo De saciarme Del Y volar A estar Con Cristo El alma vestida De peregrina Sentada Bajo de una choza Seca Y sin árboles Delante Del amor Divino Con un relax Un reloj de arena En la mano Un reloj Con 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 esa letra Que Antiguamente Sonaba como J Hay de mí Que se me ha dilatado Mi destierro Vivo Entre los Moradores De este mundo Este arte Mi alma De vivir Con ellos No lo termino De leer Bien Una torre De Babel El alma Corriendo Hilos De agua Por todo Su cuerpo ¿Cómo será ¿Cómo será que se derrite Y el amor divino Enfrente Que mirándola Arroja De la boca Unas llamas Que le dan En el corazón? De la boca Del amor divino Salen llamas Que llegan Al corazón Del alma Mi alma Mi alma Se derrite Toda Luego Que oyó La voz De su amado Una torre Arriba Arriba El amor divino Que busco yo En el cielo Sin ti Mi Dios Que puedo querer Sobre la tierra Si no a ti El alma Sentada Sobre una Media esfera En que están Pintadas Algunas ciudades Y ella Mirando el cielo Y señalando Un globo Estrellado En que está El amor divino Y una cruz Abierta Por medio Dividida En dos En la derecha Está el amor divino Crucificado Enviándole De su boca Uno Como aliento Al alma Que está En la otra cruz Clavada Recibiéndole El mundo Debajo Con sus deleites Riquezas Y honras Hallado De la cruz Hoyado De la cruz El alma Y el amor Ambos Crucificados El alma Encerrada En una jaula Como que hace fuerza Por salir de ella Y el amor divino Por de afuera Como que la La abre Puesta la mano En la cerradura El alma Muy airosa Sentada Sobre un ciervo Que va Con gran velocidad Corriendo A una fuente De cuya taza Estará En pie En cuya taza Estará en pie El amor divino Despidiendo Por cinco caños Fuentes de sangre Que imagen Sangre del amor Como una fuente En un campo Solo el alma En pie Con afecto De suspensión Abiertos Los brazos Y los ojos Levantados Al cielo Donde estará Entre algunas nubes El amor divino Hacinándose Y mirándola El alma El alma que además De volar Desde el suelo El alma Con ademán Perdón De volar Desde el suelo Los brazos abiertos Sostenidos En dos alas Que nacen De los hombros El amor divino Arriba Como quien la Convida A volar Y la envía Varios Resplandores De luces Junto a la alma Una palomita Levantadas Las altillas De vuelo Acá termina Hijita linda El alma Sentada En un campo Y el amor divino Con ademán De que huye A un monte Y va volviendo El rostro A la alma Y por una Sierra Al arteba Corriendo Un cervalico Huye Amado mío Sobre los Montes De olores Semejantes A la cabra Y al Hijuelo De la sierva Terminamos Hija mía Empieza Nuevamente El libro Del amor divino Emblemas Del amor divino Espero que te haya gustado Hijita Recorre conmigo Este Este bellísimo lugar Chau hijita Chau hijita Gracias.